Compro Profesional, tienda de vestuario laboral y artículos de protección. Prendas para hostelería, prendas técnicas, prendas para caza y alta visibilidad. Compro Profesional. Nuestro centro comenzó en 1877. Pertenecemos a la Fundación Vedruna Educación. Ofrecemos una enseñanza personalizada y familiar desde un año, gratuito hasta segundo de bachillerato con unos resultados en la EBAU por encima de la media de la provincia y la opción de una orientación laboral Nuestros alumnos más pequeños disfrutan escuchando los cuentos que les contamos cada día Aprendemos y construimos mientras jugamos Nos lavamos las manos fomentando la autonomía de los niños y preparándonos para tomar el almuerzo Conocemos alimentos, colores y texturas nuevas Cuando nos hacemos más mayores pasamos a primero de educación infantil La plastilina también forma parte de este proceso Realizamos números y letras para reforzar nuestro aprendizaje Y así promover la cultura maker fomentando la creatividad y la autoestima En infantil trabajamos a través de los rincones, espacios delimitados donde los niños en pequeños grupos realizan de forma lúdica diferentes actividades de aprendizaje Continuamos creciendo un poco más y pasamos a segunda educación infantil Aquí continuamos trabajando las letras de forma cooperativa en pequeños grupos Nos gusta aprender hábitos saludables y así conocemos nuestro cuerpo Pero lo que más nos gusta es hacer psicomotricidad Donde trabajamos la lateralidad, jugamos y disfrutamos Otro de nuestros rincones es enseñar a los niños a utilizar y disfrutar de forma pedagógica con la competencia STEM Para terminar nuestra etapa de educación infantil Los más mayores de 5 años con la metodología ABN Aprendemos a sumar y restar de una forma sencilla y divertida Hablamos inglés con nuestra profe del cole y con nuestro profesor nativo Aprendemos a leer y escribir, a disfrutar de la lectura y de las ventajas de saber leer Para nosotros es muy importante la conciliación familiar Por eso ofrecemos el servicio de madrugadores desde las 7 y media de la mañana y el servicio de concilia para que puedan esperar a que les recojan un poquito más tarde En nuestro colegio la comida es elaborada cada día con mucho cariño Un menú diferente, equilibrado y saludable Por la tarde se puede ampliar el horario con estudio, talleres o actividades extraescolares como pintura, robótica, ajedrez, inglés, baloncesto, patinaje, fútbol o danza urbana Muchos de los educadores Bedruna somos antiguos alumnos Fomentamos la continuidad de generación en generación Nosotros educamos desde el corazón A mí lo que más me gusta es jugar al ajedrez en el cole Me gusta mucho la comida del comedor Me encanta jugar en el patio Lo que me quieren las profes ¡Somos Bedruna! ¡Somos Bedruna! Buenas noches, queridos televidentes de Días de Cofradías Un día más, bueno, me pillan aquí echando un vistazo a mi libro que ya saben que está agotado, que es simplemente una fuente referencial y que, bueno, pues a mí me ayuda mucho para organizar un poquito el trabajo que luego hacemos entre todo el equipo Un día más nos vamos a acercar a uno de los territorios de nuestra provincia que está plagado de actividad en la Semana Santa plagado de tradición, plagado de costumbrismo plagado de piedad popular y plagado también de asuntos relacionados con la liturgia Nos vamos a ir al corredor del Orbeo de nuevo y nos vamos a ir en este caso a La Bañeza Pero, por cierto, La Bañeza, luego nos informarán las autoridades locales ha recibido una bonita sorpresa previa para la Semana Santa que llevábamos mucho tiempo esperando y eminentemente merecida Luego les contarán algo sobre ello Lo cierto es que tanto el Corredor del Orbeo, como les decía como el Camino de Santiago de la Ruta a la Plata son los territorios donde se agrupa mayor actividad alrededor de las ciudades alrededor de los pueblos, alrededor de las parroquias y alrededor de las cofradías Asimismo, estas últimas, en muchos de estos lugares, son centenarias no son cofradías recientes, aunque como en el caso de La Bañeza alguna se ha puesto en valor en los últimos años Estamos con Javier Carrera, el alcalde de La Bañeza que este año nos tiene que contar algo que el año pasado nos habéis avanzado ya Pues sí, efectivamente pues el año pasado, como os acordaréis os comentamos que nuestra intención era conseguir Estabéis trabajando, trabajando muy fuerte Llevamos mucho tiempo trabajando en ello porque desde que cuando llegué a la alcaldía fue uno de los propósitos que tenía no por nada, aparte de mi implicación que lo sabéis con la Semana Santa en general porque como bañezano creo que era algo que se merecía nuestra ciudad era un reconocimiento al trabajo de muchas personas que durante muchísimos años, siglos, han estado trabajando han estado siempre defendiendo sus cofradías año tras año, pase lo que pase y lo sabéis bien vosotros, lo saben muchos de nuestros espectadores pase lo que pase, las cofradías siempre van a hacer su trabajo y es realizar la Semana Santa y esta gente lo lleva haciendo muchos años luego pues la Semana Santa de Bañeza tiene sus peculiaridades que no son ni mejores ni peores pero que era necesario ese reconocimiento de interés turístico que es bien merecido Interés turístico regional conseguido hace 10 días el día 15 habéis recibido ese certificado ya oficial También es un reconocimiento a la calidad también imaginera que a lo largo de siglos se ha ido con el esfuerzo y el dinero de las cofradías y de los benefactores se ha ido aumentando ese patrimonio también desde el punto de vista turístico también representa otro refuerzo pero principalmente pues es el cofrade yo creo que si de una cosa puede presumir o hablar es de sentimiento entonces no es que sea bueno es que ahora ya puedo parar van a seguir haciendo su trabajo lo harían igualmente pero bueno a todo el mundo nos gusta ese incentivo de decir pues mira mi trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo pues es bien reconocido no nos vamos a parar aquí vamos a cada año pues esa es la intención nuestra y de cualquier cofrade conseguir que su cofradía que su Semana Santa en cada lugar avance y siempre con un mensaje con una idea clara y al mismo tiempo bueno pues esta semana pasada se lo oía una persona de decir sobre el tema de la Semana Santa en general posiblemente estemos ante una de las manifestaciones tanto en estos tiempos que se habla más igualitarias que existen porque debajo de la túnica tras el capillo somos todos iguales todos hermanos da igual para eso existe esa túnica para eso existe igualar para igualar y al final es la suma común de muchos esfuerzos en un objetivo y todos seguir esa misma dirección bueno pues quiero que presentar un poquito al público esa Semana Santa nos está esperando José Luis ahí abajo y quiero que nos lleve un poquito a conocer el día a día de esa Semana Santa de esos 10 días de Semana Santa de la Bañeza y luego volvemos contigo porque quiero preguntarte un par de cosas sobre la Bañeza sobre el futuro que hay después de la Semana Santa y luego Taberna de Colón los mejores desayunos y tortillas las mejores tapas la mejor limonada siempre de vino a vino siempre en la Taberna de Colón la Taberna de Colón la Taberna de Colón bueno pues ya llegó el momento de hablar de la Semana Santa de la Bañeza punto de referencia y además desde aquí nos distribuye un poquito pues hacia donde están las sedes de las cofradías porque está todo muy 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 apiñado ¿verdad? La Bañeza como característica similar que tienen las cofradías que las tres sus capillas pertenecen a las propias cofradías más de hecho en esta calle Juan de Mancilla tenemos en primer lugar la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno con una sección museológica oficial declarada por la Junta de Castileón poco más adelante a la izquierda en el hospital de la Veracruz está la cofradía de la Santa Veracruz y si salimos por aquella dirección Portugal pues llegamos en escasos 200 metros a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad a lo largo del año aquí en La Bañeza se aglutina mucha actividad Semana Santera Sí, de hecho ahora pues ya desde justo es el miércoles de Ceniza hasta el viernes de Dolores las cofradías organizan lo que llaman como preludio por lo que serían actividades culturales y actividades también culturales de culto en lo que es un poco la llegada a la Semana Santa con conferencias de gran interés por supuesto también tienen sus novenas tienen sus festividades como la fiesta del ángel en el caso de Nuestra Señora de las Angustias el Día del Triunfo en el caso de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias una parte más más folclórica tiene después de misa por supuesto lógicamente cumpliendo la Santa Regla también tiene la parte más cultural y tradicional de aquí pero vamos tiene al final actividad durante todo el año estas capillas estas cofradías bueno pues dívanos un poquito de la mano de cómo vivimos la Semana Santa aquí ¿cuándo empieza ya la actividad propia de esos 10 días de Senora de la Santa? bueno esta mañana sin ir más lejos tuvimos en esta iglesia el pregón con milagros de Ciudad Suárez el pregón el sábado el lénico exactamente y con que más proviene de Sevilla un pregón además increíble en el que han estado las dos la agrupación de nuestra señora agrupación musical de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la banda de cornetas y tambores del Nazareno un pregón que ha sido increíble como tal las procesiones comienzan también proveniendo aquí en La Bañeza con el viernes de Dolores que es ya donde arranca donde arranca ya que es el cierre lo que es el fin de la novena de las Angustias y empieza la Semana Santa como tal si bien primera procesión a resaltar por supuesto Domingo de Ramos esta año más con una importante novedad como tal se va a celebrar lo que es una bendición de los Ramos para toda la ciudad en lo que es la salida de la iglesia del Salvador desde donde van a venir en procesión con el principal paso de paso de la borrequilla conocido hasta aquí hasta la iglesia de Santa María donde tendrá lugar lo que es ya la misa solemne tanto para La Bañeza como para pueblos de alrededor un esquema que de alguna forma también este año va a haber cambios en el aunque me salte toda una semana en el Domingo de Pasco de Resurrección en el que también se han desde las cofradías se ha hecho un gran esfuerzo también desde las parroquias en hacer lo que son cambios anticipando la hora de salida de las procesiones para que también pues la hora de lo que es aquí de finalización de la procesión y comienzo de la de la misa también sea una hora un poco más y un poco más coordinado y más coordinado también oye y cómo se produce ese Domingo de Ramos ese Domingo tan especial tan infantil pero también tan serio y tan convienzo ¿cómo se une? como tal son las al final lo que son los hermanos cofrades procesionan lo que es con la cabeza descubierta y luego como decimos pues tiene ahí lo que es la intención de que todos los niños de las catequesis de ambas parroquias de las dos parroquias de la bañeza estén también dentro de lo que es de la procesión para que formen parte de ella y que no la vean digamos como un mero espectador sino que formen parte al final se integren ahí perfectamente del si me permite la palabra espectáculo aunque no lo sé es un espectáculo de celebración por supuesto en este caso de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo bueno pues nos hemos desplazado un poquito y nos hemos venido pues aquí un poco como en tierra de todos ¿no? tenemos la quefradía más antigua ahí al fondo que es la quefradía de la Santa Veracruz esta quizás la más multitudinaria más numerosa y luego la otra que es la del miércoles la popular esa que dicen oye que hay una procesión muy interesante el miércoles pero luego hay un algo muy especial explícanos qué pasa el miércoles la propia procesión por la mañana el miércoles por la mañana comienza con una misa donde se reparten lo que son unas las papeletas para en la iglesia en la capilla de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y después de la procesión conocida también como el Santo Potajero en la que los niños son los que procesionan una imagen de reducidas dimensiones es cuando tiene lugar el reparto del potaje el reparto del potaje era una fiesta que ya estaba declarada de interés turístico provincial por la Diputación de León ya desde ya hace ya bastantes años y que consiste en el reparto de más de dos mil o tres mil raciones de potaje garbanzos arroz bacalao por supuesto con su pimentón una pasta luego por la noche también tenemos el miércoles es algo muy especial aquí es la procesión del silencio de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno sobrecogedora por el silencio que se vive la gente tiene mucho muy importante y luego al término de la misa también está la procesión del miserere de la cofradía de la veracruz con sus tradicionales con sus tradicionales caracas también en silencio y que bueno que también de alguna forma es lo que cierra el miércoles santo en este caso ya pasamos al jueves un día muy importante también un encuentro interesantísimo un encuentro muy interesante porque también por lo que el propio lo que son cuando levantan los pujadores a los pasos saludan la reverencia me refiero son de los momentos son momentos claves muy motivos y luego ya si pasáramos al viernes ya sería el viernes la cumbre si el viernes tienen lugar dos principalmente dos procesiones muy importantes de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno la conocida como procesión de los pasos con un gran número de pasos es muy madrugadora esta procesión y además al término también de la misma para todos los propios hermanos que han participado en la procesión la cofradía también reparte sopas de ajo poco más nos queda nos queda decirles que la belleza no acaba en la semana santa no acaba en ese domingo de resurrección día importantísimo la belleza son 365 días al año José Luis muchas gracias señores la belleza no digo que les esperamos es que queremos seguir en la belleza seguir en la belleza siempre con ustedes bueno pues ya hemos hecho un recorrido con José Luis el concejal el concejal de cultura y turismo y volvemos otra vez con el alcalde queremos que nos nos despidas del pueblo pero antes de despedirnos la semana santa acaba el domingo de resurrección pero la belleza continúa y la belleza continúa con mucha fuerza porque el alcalde y su equipo tiene mucho que decir ¿no? bueno pues por supuesto que la ciudad continúa y la ciudad tiene que seguir pues todos los días teniendo una serie de servicios que eso es lo que hacemos desde el ayuntamiento muchas veces no se ve hasta que no hay problemas pero hay mucha gente aquí tengo que valorar el esfuerzo del personal municipal pues bueno que realiza mucho trabajo para que la ciudad funcione y para que bueno pues que la belleza siga siendo ese centro de referencia esa plaza mayor como queremos reivindicar y decimos porque siempre lo ha sido y no creo que nadie nos pueda decir nada esa gran plaza mayor de todo el sur de León y norte de Zamora y bueno y por supuesto el ayuntamiento lo que tiene que hacer es esos servicios mantenerlos y luego aparte pues todo el tema de divulgación nosotros hemos luchado mucho por el tema turístico hemos luchado mucho por utilizar los recursos que tenemos que son los mismos que han tenido otras corporaciones me tenéis que permitir anteriores pero nosotros le hemos querido dar nuestro giro y enfocar sí pero enfocar a lo que creemos que es lo importante que es crear ese nombre de ciudad de marca de la bañeza sin olvidarnos nunca y hemos colaborado muchísimo a lo largo de estos cuatro años con nuestra comarca porque estamos convencidos que si a la comarca le va bien a la bañeza le va bien entonces los medios que puede tener el ayuntamiento de la bañeza de divulgación lo hemos intentado también hacer comunitario a todos nuestros paisanos y bueno pues ahí hemos intentado luchar mucho para divulgarlo muchas cosas que existen la semana santa es una pero la bañeza es muchas bañezas muchas cosas se habla mucho pero si también de las motos del carnaval es lo más conocido pero la bañeza tiene muchos alicientes desde el punto de vista turístico desde aquí se puede utilizar como base para conocer todo lo bonito que hay en nuestra provincia en nuestra querida zamora tenemos portugal cerca galicia tierra de campo de bril es un punto de referencia y se puede utilizar para que conocerte el vierzo y bueno bueno también aquí os invito cualquier persona que quiera conocer la rica semana santa la bañeza no de la bañeza la bañeza con nuestro interés turístico pero de toda la provincia puede utilizar como base de operaciones y la bañeza tiene mucho que ofrecer en el campo gastronómico paisajístico cultural arquitectónico tenemos muchas cosas que ofrecer ahora con el tema de las alubias pues siempre las alubias es algo que siempre se ha hablado la IGP alubia la bañeza león que si las legumbres de la bañeza esto es el centro nacional de las envasas porque las mayores envasadoras de legumbres están aquí en nuestra ciudad son de estar relacionadas con la bañeza entonces eso siempre se ha dicho pero está claro que hay que dar ese salto cualitativo de conocimiento de que llegue al gran público crear esa necesidad si me lo permitís igual que todos vamos a algunos lugares a comer pues también venir a la bañeza a degustar unas alubias y otra serie de platos como tenemos las ancas de rana toda la revolución que está ocurriendo con las carnes rojas con nuestros vinos del valle de jamuz todos esos proyectos tan ambiciosos entonces nosotros sí que estamos luchando mucho en esa línea hace unos días hicimos la presentación de lo que van a ser las jornadas en octubre de la alubia con la ayuda de la Academia Leonesa también que contamos con Pepe Rivagorda como mantenedor pero también hemos hecho esa colaboración con paradores que hicieron que bueno durante muchos días en todos los paradores del noroeste de España y en Madrid en uno muy muy singular y que es el que está en Alcalá de Henares pues bueno se pudiera degustar esas alubias y conocer que el público conozca ese manjar tan rico que además es sano sostenible ecológico y que siempre ha creado mucha riqueza y nosotros queremos que siga seguir luchando esta corporación ha trabajado duro está consiguiendo cosas y espero que no desfallezcáis y seguís luchando por la belleza como lo venís haciendo Javier muchas gracias y señores la belleza les espera en Semana Santa y en todo el año pues bien un año más la Semana Santa se cerrará con esa visita que realizan conjuntamente con los hermanos de las cofradías de Astorga todos los cofrades bañezanos al Santuario de Castoterra a la Virgen copatrona de todos estos territorios y que aúna las devociones marianas de todos ellos un acto de acción de gracias parecido al que se hace en muchos otros lugares así que la semana que viene me tendrán aquí echando mano de mis apuntes sacándome mis chuletas para contarles algo más de lo poquito a donde nos podemos acercar de todas estas Semanas Santas desconocidas de la provincia aunque estamos viendo quizá algunas de las que son ya o empiezan a sonar un poquito más pero recuerden 11 de la noche los sábados en la 8 días de cofradías ahora seguro que algo más sabroso que estas cosas que yo les cuento que parezco umbral con mis libros pues seguro que se las va a contar Ramón Villa a propósito de esa gastronomía tan apetitosa variada aunque muy reiterada en casi todos los territorios provincianos y estamos con la limonada y tengo aquí pues esta jarra que es una jarra histórica aquí en Bodega Regia donde Marquitos donde Gelín ya con 12 años bajaba a la bodega a la antigua bodega de Regia para llevar la limonada a sus comensales a sus clientes esta limonada es una tradición que viene desde 1300 desde épocas muy antiguas la limonada es artesanal se hace con vino rosado y vino tinto esos esos vinos se mezclan se mezclan los dos y después también se hace se hace con con higos con canela con un poco de azúcar el azúcar al gusto también y mezclando también el zumo de los limones y de la naranja todo esto se hace una trazabilidad controlada para que Sanidad sepa como se ha hecho como si fuera un menú normal de cocina porque no deja de ser una elaboración propia pero en la que se controla esa trazabilidad para mí como no esta es una de las mejores no la casa del embutido calle de la rúa esquina con de rebolledo begoña que está hoy que toca hacer pues hoy me ha tocado hacer una cesta pues bueno las hacemos de todo tipo de clases la gente nos dice lo que quieren el importe y se la podemos preparar de la forma que ellos quieran una cesta productos de león pero luego también a partir de las cestas hacemos envíos de todos los productos que nosotros creamos si eso es y las cestas también las podemos llevar a domicilio todo empaquetado lo que pueda ser envasado al vacío y envíos no solamente aquí en calle de la rúa esquina con de rebolledo sino que también por la tienda online que es lacasadelembutido.com ¡Gracias! 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 Taberna de Colón, los mejores desayunos y tortillas las mejores tapas, la mejor limonada siempre de vino a vino siempre en la Taberna de Colón la Taberna de Colón Compro profesional, tienda de vestuario laboral y artículos de protección prendas para hostelería prendas técnicas prendas para caza y alta visibilidad Compro profesional